El denunciado alcalde de Mariano Melgar, Percy Cornejo Barragán, negó que haya agredido a su esposa. El burgo maestre afirmó que solo se cubrió de los golpes que le brindó Edith Cuentas, motivada por los celos. Efectivamente yo llegué más de las 11 de la noche a mi casa. Al ingresar, bueno, pues fui recibido para mi esposa, que en forma airada me reclamó. Hubo situaciones no reales, de tal forma que yo quise ingresar, no me dejaron. Todo sucedió en el primer nivel. Yo vivo en el segundo de mi casa, al entrar en el callejón cochero. Y lógicamente se me acerca en forma ya con la finalidad de de repente agredirme. Mi madre sale. Nosotros vivimos en el segundo nivel, en el departamento de segundo piso. Y es ahí donde mi madre presencia todo, se interpone entre los dos. Ella pretende darme golpes y lógicamente lo único que yo hago es proteger, que no me caiga. No responde a proteger. Barragán defendió sus argumentos en los exámenes médicos que se le realizó junto a su cónyuge, que determinaron que ambos tenían lesiones. Pero a la luz de lo que va a eliminar, existe ese artículo médico legal, tanto para mi esposa como para mí. A ella le dan un día de atención facultativa por tres días de incapacidad médica legal. Y a mí me dan igual, un día de atención facultativa y tres días de incapacidad médica legal. Porque los dos de ustedes que yo tengo no solo es aquí, sino también la parte del muslo y la piel. También señaló que no dejará su cargo como alcalde en lo que duren las investigaciones. Sin embargo, manifestó que de hallársele culpable, aceptaría la decisión de una eventual vacancia. Yo le digo algo muy simple. Nosotros tenemos funciones que cumplir, uno, dos, y nos sometemos a las leyes. Si las leyes determinan mi separación, determinan mi vacancia, mi suspensión, tengo que aceptarlo. Pero estamos en una etapa de investigación, de un ámbito de repente, llamemos familiar, que ahora ya ha traslucido ya al público, pero sigue quedando para la norma en un ámbito de familia. Esperemos de que se corroboren mis afirmaciones y así lo tengan en cuenta los jueces y los fiscales. No porque yo sea alcalde, le digo. ¿Sabe por qué le digo? Porque aquí, y valga verdades, la ley es igual para todos. Cornejo Barragán, contrario a las afirmaciones de Edith Cuentas, señaló que no se encontraba en estado de ebriedad y que por este y otros motivos fue liberado tras la llegada del fiscal a la dependencia policial a la que fue conducido. Primero, reitero, yo no he estado en estado de ebriedad. Segundo, he quedado detenido hasta que el fiscal dispuso que tanto ella como yo salgamos de la comiseta. Más allá de eso, creo que ya el Poder Judicial y el Ministerio Público van a determinar el origen, el móvil, las circunstancias. ¿Verdad? Y la atribución de quién comenzó o quién terminó o cómo empezó y cómo terminó, estas circunstancias. Además, denunció que a pesar de las indicaciones que les dieron las autoridades, su pareja estaría repartiendo fotografías de los golpes. Y nosotros... ¿Puedo mostrarnos el filmaje mejor? Sí, sí, son documentos que está haciendo girar a través de... Este lado. De los mercados, ¿no? Repartiendo personalmente. Y prueba de que ella lo está haciendo de forma personal, nosotros también tenemos documentado. A ver, le voy a mostrar. Tengo acá ya una foto que me han remitido. Permítame, por favor, un minuto. Mire, ella está al interior del mercado de Alto San Martín, ¿verdad? Y en la mano tiene este documento. Este es el documento, ¿verdad? Entonces, estas cosas ya trasgreden los límites de la tolerancia, del respeto al trabajo que tienen que hacer fiscalía, ministerio público o Poder Judicial. Y otro hecho también que debo lamentar es de que se está sobreexponiendo a mi menor hija. Finalmente, el alcalde de Mariano Melgar negó que las agresiones se hayan dado desde hace más de un año, como afirma su esposa, Edith Cuentas. No, no es cierto. Mire, mi esposa es una persona que estudia en la universidad, es bachillero en sociología, ¿verdad? Ella trabaja. Y es una persona que conoce sus derechos, sabe y hace lo que desea. Por lo tanto, conoce también las instituciones de protección, incluso ha trabajado en algún momento en esta municipalidad. Entonces, conoce que existe entes de una u otros, el Centro de Mujeres y la Mujer, para recurrir y pedir ayuda. Entonces, no es así. Este es el único caso, la primera vez que suceden estos hechos.